Arturo todavía no hizo los toboganes Una peterita y una señora Espérate que le voy a grabar la cara No son tan grandes como le parecían ¿Ah no? La peterita y la peterita La peterita y la peterita Uy que contralu Buenos días Aquí estamos desayunando churros Que hay de mamá por churros, ¿a que sí? Churros de aquí Que bueno no No queremos meternos con los churros de aquí Pero nos gustan más las porras de Málaga Es que en Málaga Son tipo Como las porras madrileñas Son más grandes Están como más esponjosas por dentro Esto no nos convence A lo mejor es que no es la mejor churrería de aquí ¿Sabes? Yo creo A mí tampoco me convencen tanto No, ¿verdad? Y encima son caras Nos ha costado todo O sea, dos chocolates Estos dos Que son un vasito de Doce no hay media De churros Diez euros A nosotros de momento Las cosas por aquí Nos están pareciendo caras, ¿eh? Pues no son en Burgos Sino ya media O sea, tanto que dicen que Málaga es caro, es caro Porque es más turístico Ayúdale, cariño Que va a arrancar media bolsa Pero no sé Aquí un menú doce euros Que es lo que hemos visto hasta ahora Hombre, a los habrá más baratos Pero no sé Que de varios hayamos visto que Que son doce euros Pues yo creo que es que Realmente aquí es más caro O sea que... Y... ¿Qué hora es? Son las nueve y media pasadas Ya se han ido varias autocaravanas Como yo me imaginaba De todas maneras, al ser domingo Va a haber menos gente aquí Y ahora pues vamos a irnos al parquecillo Con la autocaravana Y nos volvemos otra vez Y aparcamos aquí Solo queda el último churro Ni ya está ¿Eso es lo que queda ya? Sí No queda ni un hombre ¿Y por qué luego? No queda ni un churro más ¿A dónde? Al museo, porque está en el centro Que está aquí al lado Ya, ya no queda ni un churro más ¿No quieres quedarte aquí? Aquí ya no queda ni un churro más No, no queda ni un churro más Pero... Que lo cuento todo ahí En el plato No sé, para salir mañana tempranito Es que si nos vamos para allá Luego había que desviarse hacia Navarra ¿Por aquí? Es verdad que tú querías ir con... Claro Con la bici Aquí hay menos comunicación que... Se me había olvidado ¿Qué tal habéis dormido? ¿Qué tal has dormido Arturo? Arturo, ¿qué tal has dormido? Arturo, ¿qué tal has dormido? Arturo, muy bien Se ha despertado y ha dicho Bueno, que no le ha dado un beso Buenas noches Me viene, me levanto yo Me voy a ir al baño Y viene y dice Dice, mamá Dame un beso y un abrazo Que se te ha olvidado Y me lo da Y se va para la cama atrás Y le digo, Arturo, que ya es de día Y dice, ¿cómo? Digo, que ya has dormido Está colado el churro dentro Ah, mi churro Bueno, yo me voy a tomar un té ahora Y tú un café, ¿no? Me imagino ¿Y yo? No, tú no Tú el chocolate y si quieres un colacao Sí, yo un colacao Vale Bueno, pues nada Ahora, vamos De casita, león, miga ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde estamos, Arturo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? A un sitio que hay un montón de castaña De castaña De castaña Ve como huele a barbacoa Me está entrando hambre Es un parque ¿Es un parque? Sí Este parque se llama Parque de Fuentes Blancas Pero es que, vamos Esto es un trocito nada más O sea, es que tú vas por la carretera Son como 15 minutos de parque Es una cosa Y hemos llegado a la parte donde están los toboganes grandes Que la verdad es que es una pasada Me imponen un poquillo, ¿eh? Yo no sé si voy a dejar que Arturo baje por ahí ¿Te vas a tirar tú, Joaquín? A ver, entonces se tira con... Con cartones también, porque decían que... Mira, ya he cogido otra castaña Sí, no, y por qué... por algo más He cogido otra castaña ¡Hala! ¿Son grandes? Arturo todavía no hizo los toboganes Una peterita Una Una Espérate que le voy a grabar la cara No son tan grandes como le parecía ¿Ah, no? No son tan grandes, dice ¡Cójame! ¡Ay, si no ha llegado! No, no ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Mira, nos sigamos por el grande Que yo creo que tiene que ser más emocionante ¿Eh? ¡Pone grande! ¡Flex! ¡Y es que tiene que estar frío! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Desde la autocaravana ¡Uh! ¡Eh, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No, 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 nunca la había pasado ¿Ves? No se ve así Nunca la había pasado Que estamos lejos de autocaravana Hemos aparcado ahí media hora hasta el museo Y nos hemos parado a mitad del camino A comer algo en un bar Y ahora empezó a llover Y estamos como diciendo Llegaremos al museo, no llegaremos A la vuelta que hacemos Arturo está bailando la canción De Despacito en otro bar Arturo Cariño, que no te van a dar una chucha Hasta luego Es que tú no entras en cualquier lado Pides una chucha y te la dan Eso no funciona así Le he dicho por favor Pero es que seguramente no tendría ni chuches Seguramente no tendría ni chuches Pues nos hemos dado cuenta de que la cámara se me está No, es que Es que no, o sea, no veo la pantalla ahora mismo Antes se le ha caído a Joaquín en el parque No, no, no se ve Y lo que es la cámara La pantalla cuando se le da la vuelta Para que yo la vea Pues ha estropeado Pues no vea Es que eso hace una vida No, 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 no Bueno Gracias Gracias No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!